Hola Fernández, primero muchísimas gracias por acercarte y para poder difundir lo que nosotros estamos haciendo y llevando adelante como iglesia, lo que nosotros hablamos fuera de micrófono es que nosotros estamos haciendo como ya lo habíamos hablado en otra nota anterior, estamos llevando adelante un trabajo o un servicio si se quiere a la comunidad de bendecir los barrios, estamos saliendo como iglesia por los distintos barrios de la ciudad ya lo hicimos el mes pasado en lo que es el barrio Facundo Quiroga, salimos casa por casa bendiciendo a las familias, ofreciéndoles la oportunidad de bendecir, de orar simplemente por las casas, por la familia preguntándoles por algún tipo de necesidad, alguna dolencia, algún problema que puedan llegar a tener a ver, el abanico es muy grande, enfermedades, depresión, desánimo, brujería, maldiciones, problemas en la economía problemas en la casa, problemas con los hijos, con adicciones, bueno, infinidad de problemas que nosotros oramos y pedimos a Dios para que Dios intervenga en la vida de esa familia, en esa casa y bueno, así lo hemos hecho durante todo el mes y culminamos, a los 15 días culminamos siempre en un evento en la plaza más cercana al sector que estamos trabajando, en este caso lo estamos haciendo en la plaza de los italianos, hemos hecho el trabajo, el servicio en barrio Fonavi, más conocido como Fonavi pero en realidad barrio San José Obrero, hemos estado haciendo el trabajo de bendecir las casas es lo que nosotros hacemos, bendecimos las casas, oramos por la familia y luego culminamos como lo estamos haciendo en este momento con un evento donde invitamos a la familia, a la gente a que se acerque para poder orar específicamente por la vida de la persona, por la vida de la familia ¿Esto tiene algún costo? No, 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 esto no tiene ningún costo, nosotros esto lo hacemos, a ver, esto es lo que nosotros estamos haciendo no estamos haciendo más ni menos que lo que hacía Jesucristo, que es llevar el Evangelio a las casas bueno, en este caso invitamos a la gente y congregamos en un mismo punto para bendecir a la familia y no, no tiene ningún costo, es total y completamente gratuito, sin algún momento para aclarar esto porque ha habido casos en los que, bueno, estamos en tiempos difíciles donde hay gente que por ahí se hace pasar por nosotros y puede llegar a pedir dinero bueno, nosotros no somos esa gente, no hacemos eso, de hecho no se hace eso así que no, no tiene ningún costo ¿Ingresan a las casas o no? No, 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 no ingresamos a las casas, solamente golpeamos las puertas, golpeamos las manos y le ofrecemos a la gente la oportunidad de bendecirle en algunos casos nos permiten entrar y bendecimos la casa, en algunos casos bendecimos desde la vereda pero no, no, no tenemos por qué ingresar ¿A qué barrio Irana luego? Luego vamos a estar interviniendo en barrio El Tigre, por ahora ya, hoy estamos primero cerrando lo que es el trabajo en barrio San José Obrero, pero ya en breve vamos a estar en barrio El Tigre y así vamos a ir haciéndolo por los distintos barrios de la ciudad ¿Algo más para agregar? No, 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 nada, invitar a la gente a que, bueno, que nos reciba en las casas, que nos abra la puerta o que se acerque al próximo evento que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!